Hay que ganar dinero primero Cuando tienes dinero, tienes el poder Cuando tienes poder, consigues a la mujer Eso era tu destino Aquí ando en el gabacho y me la ando rifando Aunque estén hablando Más vale andar solo que mal acompañado Yo soy el pelón desde morrecito aventado Aquí ando en el gabacho y me la ando rifando Aunque estén hablando Más vale andar solo que mal acompañado Yo soy el pelón desde morrecito aventado Yo soy de los pinos y pocos son los amigos Yo no me dejo de nadie, así es como me la pipo Siempre en busca de efectivo pa' andar pasando la chido No me olvido de donde vengo, menos mis seres queridos Hoy sencillo y no me cae la gente presumida Me siento bendecido pues mi jefa está con vida Mis carnales ahí la cuidan mientras yo ando en la movida Trabajando acá en Kentucky pa' que no falte comida Espero que me reciban en el barrio con bebida Una cerveza bien fría, la que sea mi preferida Pa' seguirla cotorreando y recordando aquellos días Cuando no tenía nada y de cosas carecía A mí me alegraba el día ayudar a mi mamá Aunque fuimos muy humildes siempre hubo felicidad Total cuando uno se va, nada se lleva, nada más te vas a llevar Un puño de tierra, la vida es bien perra y yo soy cabrón Y sé quién está conmigo y también quién es hablador Se despide el pelón, ya de rato nos guachamos Porque arrieros somos y en el camino andamos No paramos ni dejamos que nos paren Acá en el otro lado vivimos a toda madre Chambiando en cualquier jale hasta en el campo me fleto Que existe esta serie, que estén los míos contentos Aquí ando en el gabacho y melando, rifando Aunque estén hablando Más vale andar solo que mal acompañado Yo soy el pelón desde morro he sido aventado Aquí ando en el gabacho y melando, rifando Aunque estén hablando Más vale andar solo que mal acompañado Yo soy el pelón desde morro he sido aventado Te voy a contar compitas lo que me pasó un día Andaba bien pedo amanecido por tres días Un primero de enero, eso no se me olvida Yo estaba manejando y oyendo unas rolitas Cuando de repente a la troca le di un putazo Por andar en putiza y porque a nadie le hago caso Ya saben que no me ataso porque me gusta chambear Pa' mí no se pierde nada cuando es algo material El dinero viene y va, lo importante es estar sano y salvo Porque para mí esa es prioridad Ando bien relax acá, en el Facebook me verán Siempre con una cerveza y un tabaco pa' fumar Fíjale no es ilegal, yo les vine a demostrar acá A los gabachos como somos los de allá Bien listos para accionar y ganarnos los billetes Honradamente con el sudor de mi frente Saludos pa' mi gente que aquí estamos pendientes Eso no es el compa abuelo, ya se la sabe pariente Entre los míos hay dos que ya se me fueron El Eric y el Bardo con pistas hasta el cielo Y que suene el estéreo con las rolas del pelón Sigo siendo buen onda, ya se la saben que show aquí estoy Y de irme con aquel que me ayudó Saludos desde que toqué, esta es mi otra versión Aquí ando en el gabacho y me la ando rifando Aunque estén hablando Más vale andar solo que mal acompañado Yo soy el pelón desde morrecido aventado Aquí ando en el gabacho y me la ando rifando Aunque estén hablando Más vale andar solo que mal acompañado Yo soy el pelón desde morrecido aventado